Era el 24 de mayo del 93, pasaban de las 15 horas con 30 minutos, el lugar, el aeropuerto internacional de Guadalajara, parecía que aquel sería un día tranquilo, pero no lo fue. La fatalidad había hecho la cita y la muerte tuvo permiso aquella tarde. La víctima propiciatoria, Juan Jesús Posadas Ocampo, el cardenal. Lo sucedido es historia, uno de los capítulos que estigmatizaron el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, cuando en el México reciente, una palabra volvió a cobrar vigencia, magnicidio. Sin embargo, la muerte del príncipe de la iglesia no fue la única, sino apenas el principio. Un año después, en el 94, los nombres de Luis Donaldo Colosio, el candidato presidencial del PRI, y José Francisco Ruiz Maciú, candidato alguna vez del presidente y secretario general también del PRI, se agregaron a la lista de las muertes impunes con las que terminó el sexenio del hombre, que vendió la ilusión de un país inscrito, entre los del primer mundo. Fue el tiempo de los chacales, como se dijo alguna vez de Victoriano Huerta y su camarilla de traidores, los que cortaron la vida de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, y con ello dieron al traste con el inicio apenas de un proceso democrático, luego de más de 30 años de la dictadura de un solo hombre en el poder. En el caso del sacrificio del cardenal, la teoría Nintendo de Jorge Carpizo, intentando demostrar una confusión que no existió, fue la primera de las versiones oficiales. Luego vino la del ex procurador Jorge Madrazo, quien afirmó que en el fragor de la batalla entre los grupos de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, y los Arellano Félix, Posadas Ocampo fue una víctima colateral. En contraste de tales intentos oficiosos, las pruebas periciales han demostrado que el atentado fue directo, en contra del purpurado, con lo que no caben ni la confusión y menos la casualidad. Tal es el tema del que se ocupa Jesús Becerra Pedrote en su texto, Los Chacales, expedientes abiertos de la mafia que ordenó el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. A lo largo de 120 páginas, el catedrático ofrece la investigación documental, basada en las propias averiguaciones de la autoridad, que exhibe que detrás de la muerte del hombre de iglesia, hubo una conjura perfectamente orquestada. Además de la duda acerca del nombre de los autores intelectuales del magnicidio, una pregunta cala aún en la conciencia de muchos. ¿Por qué? Durante la presentación del grupo interinstitucional que investigaría el caso, el obispo Luis Reynoso afirmó, No encuentro el móvil. ¿Para qué matar al cardenal en esa forma tan escandalosa? Impetuoso como es, Juan Sandoval Iñiguez tronó frente a todos. Eso ya se sabe. Quieren parar las denuncias que hace la iglesia de los asuntos podridos. Esto es parte de la historia, pero una historia no está completa hasta que llega al final. Y, en el caso del asesinato del cardenal posado a su campo, la herida no ha cerrado aún. Y es que los chacales no descansan. Una vez que urden su crimen en la sombra y lo ejecutan, queda sólo el rastro de la sangre, de la muerte que dejan a su paso, en espera de la víctima siguiente. Y la historia vuelve a comenzar. Para Análisis Político, Juan Lorenzo Cimenta. VENEZURIGO VENEZURIGO